hola a todos qué tal en este vídeo te voy a enseñar a hacer la versión casera de la receta bacalao a gómez de sal una receta fácil y muy práctica de preparar sin horno que va a encantar a todos y además en una receta perfecta para una pasión especial comenzamos coloque en una olla un litro de agua muy caliente pero sin dejar hervir y sumerge un kilo y medio de bacalao desalado sin piel y sin espinas tápalo y déjalo así por 20 minutos para quien no sabe desalar el bacalao simplemente colócalo en agua dentro del frigorífico tres días antes de su preparación y cambia esta agua al menos dos veces al día pasados los 20 minutos cuele el bacalao y notarás que ha quedado en trozos medianos es así como debe quedar ahora agrega tres tazas de leche tibia tapa la olla y deja reposar esta infusión por una hora luego en una olla coloca tres cucharadas de aceite de oliva una cebolla rallada cuatro dientes de ajo machacados cuando la cebolla esté transparente huele el bacalao que tenías en infusión con leche y agrégalo añade sal al gusto yo le estoy colocando una cucharadita aproximadamente una taza de aceite de oliva y revuelve para incorporar agrega un kilo y medio de patatas ya cocidas con sal y cortadas en rodajas de medio centímetro aproximadamente así como las ves ahora 300 gramos de aceitunas negras sin hueso perejil picadito al gusto yo le estoy colocando unas dos cucharadas y revuelve hasta incorporar transfiere el bacalao a una fuente para servir y colócale cuatro huevos duros cortados en rodajas si lo deseas puedes regar un hilito de aceite sobre los huevos y con esta apetitosa pinta ha quedado la versión casera del bacalao a gómez de sal y si te gustó esta receta déjame un like, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y comparte en tus redes sociales te espero en un nuevo vídeo, chao chau